A ver si sacó en la letra, ¿dónde? 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 Soy porque nací de la rumba, y el sabor yo no heredé del Guajajajó. Yo me doy a esa religión, africano y español, para matar a un ladito a ese mundo de española, y la única que se me ha perdido. Yo soy porque nací de la rumba, y el sabor yo no heredé del Guajajajó. Yo me doy a esa religión, africano y el sabor yo no heredé del Guajajajó. Yo me doy a esa religión, yo me doy a esa religión, yo soy porque nací de la rumba, y el sabor yo no heredé del Guajajajó. Yo me doy a esa religión, yo me doy a esa religión, lo que siento queiormo, heredé del Guajajajón. Yo soy porque nací de… Yo soy porque nací de la rumba, y el sabor yo no heredé del Guajajajó. Yo me doy a esa religión, yo te traigo mi sabor. Yo no soy más niño, niña ni ventura Yo soy de mi mejor Poder no soy, porque nací de la luna Y el sabor ya lo heredé del guabalco Poder no soy, poder no soy Poder no soy, por tu asociado Poder no soy, por tu asociado